El presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en Querétaro, Pedro Navarro, informó del aumento en el robo a transporte pesado en la entidad, que ha pasado del 30 al 45% en los últimos dos años. En el año 2023 se registraron 2.000 robos de vehículos en Querétaro, de los cuales 455 correspondieron a vehículos pesados, englobando camiones, tractocamiones, contenedores, dolis y maquinaria pesada. Sobre todo por cuestiones de la seguridad que puede tener la unidad o también cómo utilizan las piezas de esas unidades para el mercado negro de refacciones. Entre esos están de la marca Nissan, por ejemplo, está el Centra, la MP300, de otras marcas está el Aveo, el Gol. Son marcas más comerciales que están muy expuestas al robo. Los datos de la MASFAC revelan una tendencia al alza en los robos de vehículos en general en el Estado durante los últimos años. En 2018 se reportaron 1.668. En 2019 la cifra disminuyó ligeramente a 1.494 para aumentar nuevamente en 2020 a 1.344. En 2021 se mantuvo estable en 1.342, mientras que en 2022 hubo un incremento significativo a 1.659 para que 2023 terminara con 1.825 casos. A pesar de ocupar el noveno lugar a nivel nacional en robo de vehículos, Querétaro destaca por su efectividad en la recuperación de automóviles, alcanzando un 70% de recuperación durante el año pasado, según los datos proporcionados por la asociación. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.